Ok, voy a jugar un gameplay aquí en el mapa de dominio y... Bueno, a ver qué tal nos va. A ver qué más hay acá. Pero, ¿no tengo más o qué? Quería cambiar... Quería cambiar mi armamento. Vamos, vamos, vamos. Así es como debe ser. Si no pelean, no es divertido. Muerto. Sí, pues así debe ser. Matas, 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 matas. Matas, te matan, pero hay que dominar los puntos. Doble kill. Vamos. Recarga, 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 recarga. Ya, ya lo cubrí. Sí, sí, sí. Vamos, 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 vamos. Let's go, let's go. Vi, 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 vi. Ya lo ganamos, ya lo ganamos. Ok. Ahorita ya activo también el mío. No. Fue en duro, no creo. No. Voy a capturar a Creo que me mató el perro Y me mató el fuego Chale Nunca No, no, no quiero que No quiero que ganen Si, 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 sigue, sigue, sigue Adiós ¿Quieres matarme? Pues yo te mato a ti Creo que mi equipo está jugando bien Porque si Pum, 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 pum Si, si, si Uy, de a huevo Estamos acá Es que tienen que matar al de arriba Porque cada que queremos tomar el punto Cada que queremos tomar el punto El güey de arriba Pum, pum, pum Ok, ganamos la primera ronda Yo quería ver si tenía Ah, no Chale Quería ver si tenía Este El M16 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 Triple baja ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Querían ver? Pues no se los voy a dar momo natives munición, munición, munición Se mataron con el fuego y y y y y y y y y ¡Lost Bravo! ¡UAB online! ¡Capturing B! ¡Losing Alpha! ¡Capturing Charlie! ¡Enemy in sight! ¡Losing Charlie! ¡We're hurting! ¡Fighting! ¡Lost A! ¡Enemy in sight! ¡Corre! ¡Está jugando muy bien mi equipo! ¡Usando todos sus... ¡Target down! ¡Capturing C! ¡Capturing C! ¡Charlie! ¡Vámonos! ¡Se lo recuperamos! ¡No se quieren dejar a los perrillos! ¡Capturing Alpha! ¡Falta uno! ¡Falta uno! ¡Falta uno! ¡Con que capturamos un último punto! ¡Ya sé que es nivel 34! ¡Neri! ¡Neri Kyuta! Otra vez tercer lugar ¡Bien! Hice 36 bajas Y hizo 42 Hicimos bastantes bajas como quiera ¡Suscríbete!